Señores, las bullas del día, calle de Miami, llevará el nombre de Johnny Ventura. Señores, orgullosos de los extranjeros de esta leyenda que partió a destiempo, Johnny Ventura. Una calle de Miami llevará el nombre del legendario merenguero dominicano Johnny Ventura, fallecido el pasado 28 de julio. La iniciativa del comisionado Manolo Reyes fue aprobada este lunes, por lo que la calle de la 16th Street, que abarca de la 22 a la 27 avenida del suroeste de la ciudad, será llamada Johnny Ventura Way. No solo fue un gran intérprete de la música de la República Dominicana, que puso la salsa y el merengue en la cima, también fue un ser humano increíble, que permaneció activo en el servicio público, trabajando para el beneficio de su comunidad, dijo el comisionado Reyes a través de un comunicado de prensa. La resolución aprobada por un voto de la Comisión de 5 a 0 Honra Aventura, quien nació como Juan de Dios Ventura Soriano, el 28 de marzo de 1940, fue admirado por la comunidad latina gracias a su extensa carrera musical y sus numerosos éxitos en el género de la salsa y el merengue. Johnny Ventura fue coronado como el rey del carnaval en Miami en el 1987 y en el 1999 fue ingresado al Salón de la Fama de la Música Latina Internacional. También ganó varios premios Latin Grammy durante el transcurso de su carrera. Aún se desconoce la fecha de la ceremonia de designación de la calle. Los trámites para realizarla podían tardar unos tres meses, indicó la directora de comunicación del comisionado Manolo Reyes, María Fernanda Silva. Señores, esta iniciativa del comisionado es muy buena para Johnny Ventura, que Dios tiene que tener la gloria porque fue aparte de buen músico, fue buena persona, ayudó mucho. Incluso después que pasó su muerte, han salido a relucir muchas obras que él hacía en silencio y eso es lo que se valora. Esperemos en Dios que también la familia, los hijos estén contentos con esto. Muy bien, Johnny Ventura en Miami, un país donde no es el de él y por lo menos se reconoce. Me imagino que esto seguirá pasando en otros países, en otras ciudades del mundo, donde se consumía la música latina, el merengue y la salsa y donde para ese tipo de personas, ciudadanos de esos sitios, Johnny Ventura es un ícono, igual que aquí para los dominicanos. O sea, que no tan solo para los dominicanos, sino para los ciudadanos del mundo entero. Johnny Ventura fue un ícono de la música a nivel general. Destacando que sus hijos van a seguir con el legado de Johnny Ventura y tienen mucho talento. Sí, mucho talento. Eso se aplaude, que quieran seguir el mismo ritmo que su padre. Sí, y cantando los repertorios de Johnny Ventura, que seguirán vivos. Y me imagino que esta Navidad ellos seguirán el legado con los conciertos, ese tipo de cosas. Ya la familia, como hemos visto con otros artistas. Ajá, en homenaje, en homenaje. En homenaje, claro está. Sí, sí. Una persona muy... Sí. Es así. Claro, no, una persona muy querida. Exacto. Y también yo creo que en Nueva York también le hicieron un homenaje con algo, ¿no? Era de... En un centro, en un... En el United Paras, ¿no? Ajá, sí.